Mera dime Ñengo, estoy aquí fuerte y hasta la muerte, cabrón. Yo lo radio todas las noches pa' que el día que yo me muera yo vaya pa'l cielo porque si me caigo pa'l inferno yo le voy a quitar el grinchas del diablo, cabrón. En el cielo está bien, en el inferno está el diablo, pero entre medio del cielo y en el inferno estoy yo, lambe bicho. Yo soy Lomar Cabrón, el Laila de Roberto Clemente, cabrón. Tú no viste las noticias, cabrón. Nosotros somos intocables, Ñengo. Mera dime camper, mera dime farro, lo iluminati. Mera dime la red. Mera dime el info. Mera, cabrón. Evo tú no me va a olvidar De estos cabrones me quieren matar Pero tú me brincas encima de este bicho Y yo te devoro como un animal Yo sé que me quieren matar Pero después que yo tenga dinero Pa' comprar pistolas y rifles con balas Yo voy a guerrar En mi casa vivimos en guerra Rifles militares Yo lo radio porque ninguno de los míos repara Aquí todo el mundo se muere Taller resucita Cabrones quieren matarte Pa' verse en una camisa Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Pa' la cosa en buleta Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Y tengo un Honda sin mal verte Color vino Pa' hacerle los mandaos a la muerte Ando tranquilo porque soy guerrero Yo soy ligero Y voy a estrujarte si no sacaste primero Y cuando tire va a morirse El que no se agache De sangre correrán los baches Dicen E.A.D.H. Te fuiste de crache Llegamos nosotros Esto es pa' hombre Por eso salen con el pelo roto Soy aguardiente corriente Que te conecta como un 4-7 Cuando manda, cuando suma y cuando entra Te dejan por dentro Yo con la epilética Te sueñan con los palos Y te rematan por la plástica Ya no estamos en cero Vivimos la vida como los quileros Ya no cachamos octavos Covimos la vi y los cachamos enteros Solo putas y dinero Las fuletas en la mano y los paines enteros Los carros pa' el trabajo Y completos vestidos de enero Conestados en la isla de Canarias Los rifles me llegan desde Yugoslavia Estamos crecidos y controlamos el área Porque ahora no tengo una con el cabrón Tengo varias Nosotros estamos conectados pa' allá arriba en New York Y los bajamos dando directo, cabrón, pa' el calor Aquí tenemos to' las pones Dime tú quién pones la presión Así como dar el gol a poner Soldado en to' las posiciones Las cortas con las extensiones Ya tenemos to' las direcciones Igual pa' usted me va a ver que abandone Con lo mío me monto pa' todas las misiones Y si quieres que yo no déjame Pa' que sepa, cabrón, no tengo ni a morir Ponme acá a 4-7 y vienes de Rivera Te muere, soy yo, soy yo Si quieres que yo no déjame Yo me compré un 4-7 y una 27 Pa' que sepa, cabrón, no tengo ni a morir Ponme acá a 4-7 y vienes de Rivera Te muere, soy yo, soy yo Después que me pongo pa' ti Yo me compré un 4-7 y una 27 Por si me quedo sin bala o se me tranca el pulete. Pa' borrarte la cara cuando el botón apriete. Como grite esta hostia pa' guerra a la que hay billete. Quienes no calme y no pueden. Quienes mal calme y no pueden. Pero si vayas tirando en el mismo intento torito se mueren. Los pa' mí tienen manos, pero siempre les gano. Si los pillo por ahí de mí yo le pago una puta y los seteamos. Ya y te secuestramos, te torturamos, pica muy fin. De negro, mobo, te llamanos, eres mi aire. Yeah. Real G como Jengu y Dalet. Regal hasta la muerte siempre fría. En mi casa vivimos en guerra. Difle militares. Te le ruego a Dios porque lo mío ninguno se me diré. Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita, cabrones quieren matarte. Pa' besen una camisa. Yo me compro un 4-7. 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 Es que yo estoy ready pa' ti. Tú sabes quién yo soy. Yo ando con Farru en un Roll Royce. Los juguetes y no son de Capey Toys. Te pillamo y te lotamo antes de que a tu mujer le envíe un voice. Como Héctor con el combo de 70. Yo soy lo más cabrón que nació pa' los 90. Me compro un 4-7 y una 40. Yo cargo un rosario bendecido y con to' eso el diablo me tienta. Ma' yo estoy regao' como los memes. Te enterramos hoy 10 pa' tu mujer. Yo sé lo memes. Yo sé que estoy mal. Que el cielo me condene. Pero esto es real hasta que en el infierno me queme. Hoy la retro once me la customizo. Y la pinto de roja con toda la sangre tuya que caiga en el piso. En guerra avisada nunca muere gente, por eso es que yo no aviso. Mi palabra pesa, yo no me retracto. Yo soy la nueva religión, la baby, quiero un pacto. Con demonios yo no hablo, pero tengo su contacto. Marco el 666 en el pecho, sienten el impacto. Yo cuando no tenia un carajo. Que las cosas estaban malas, no tenia ningún octavo. Gracias a Dios las cosas cambiaron. Y ahora quieren de este bicho todas esas putas que picharon. Me compro' un 4-7 y le puse un botón. Las dos son todos buletes, carbón, quince con el caracón. Régala a Dios que no te pegue con el de tambor. Que si lo aprendo va a sentir del diablo el talentón. Pero dime cárpenlo, esto cabe lo iluminado. Yo estoy preso, yo no estoy muerto, cabrón. Felicidades de algo mañana. Nosotros somos los que tenemos la puta caña entre el tiempo. Oíste, cabrón. Nosotros somos los pergas del huoputa. Fue acá en la madre. Puletazo con la 23. Yerlan en el 93. Me meto pa' tu canto de que es que te tranco y la cara te la hago puré. Con el hielo en la casa de cristal. 27 nos vamos a chotear. En compro' un 4-7 lo hice. Pulete, hijo de puta que quiere guerrear. Te mandamos caliente. 21 pa'l pecho, Roberto Clemente. Te voy a prender el timbal en la cara, cabrón. El nombre de estos puentes. Se dejaron ver. Ahora estos cabrones cantan como a Noel. Se dejaron ver. Subiendo lo tuyo y de cuenta de lo que es. En mi casa vivimos en guerra. Rifles militares. Yo de radio porque ninguno de los míos reparen. Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita. Cabrones quieren matarte pa' verse en una camisa. Yo me compro' un 4-7. 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 Toda la closet en fulete. Yo me compro' un 4-7. Yo me compro' un 4-7. Yo me compro' un 4-7. Ya a veces siento que la muerte está persiguiéndome, pero yo no voy a correr.